Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyectando Ideas, su blog de cine. Y hoy día vamos a hablar sobre La Chica Danesa, una película protagonizada por Eddie Redmayne y la cada vez más famosa Lisa Vikander. Veamos. La Chica Danesa es una película imperfecta. Sus dos actuaciones protagónicas son excelentes, una más que otra incluso, y el mensaje que conlleva sobre tolerancia e inclusión es relevante para nuestra sociedad. Pero el guión es algo irregular, especialmente cuando se trata de la exploración del personaje del título. Si es que consideramos a Inar slash Lily interpretados por Eddie Redmayne como La Chica Danesa, es muy posible argumentar que su esposa Gerda, interpretada por Lisa Vikander, también podría llevar dicho título. La Chica Danesa tocó mi corazón de más de una manera, pero hubo momentos en los que hubiera deseado que el guión profundice más en los pensamientos y sentimientos de un personaje tan complejo y único como Lily. Hay una razón por la cual La Chica Danesa no lleva el típico título de basada en hechos reales o basada en una historia real durante los créditos iniciales. El guión de Lucinda Coxon está, en realidad, basado en el libro escrito por David Evansworth, el cual a su vez está basado en la vida de Inar slash Lily Elp, uno de los primeros transexuales de la historia. Por lo que he podido averiguar en internet muchos de los detalles que se presentan, tanto en la novela como en la película, han sido modificados para poder desarrollar una narrativa mucho más poderosa, por lo que uno no debería considerar a La Chica Danesa como una representación precisa de lo que sucedió en la vida real. Se trata, más bien, de un trabajo puramente de ficción. La película se desarrolla a principios del siglo XX, en Copenhagen. Vemos a Inar, interpretada por Redmayne, y a Gerda, o Wegener, interpretada por Vikander, viviendo felices como una pareja común y corriente. Ambos son pintores, pero el primero está teniendo mucho más éxito que la segunda. Sin embargo, cuando un día una de las modelos de Gerda simplemente la deja plantada, este le pide a su esposo que se ponga un vestido encima, se ponga unas mallas y zapatos de mujer, y posee para su más reciente retrato. Esto sirve como una suerte catalizador. A Inar le gusta tanto la experiencia que crea un alter ego llamado Lily, tanto para calentar su vida sexual, como para que el tímido artista pueda ir a eventos sociales sin que nadie lo reconozca. Pero llega un momento en que Inar simplemente no puede dejar de lado su no identidad. Tanto así que termina besándose con un hombre llamado Henrik, interpretado por Ben Whisho, y vistiéndose mujer con mucha más frecuencia. Después de tratar de encontrar ayuda con varios especialistas, Inar slash Lily y Gerda terminan acudiendo al Dr. Warnecroz, Warnecroz, sí, creo que sí, interpretado por Sebastian Koch, quien dice ser capaz de esperar a nuestro protagonista para convertirlo biológicamente en una mujer. Y para complicar la situación, también se encuentra con Hansen, interpretado por Mathias Schoenertz, sí, un amigo de la infancia de Inar con quien comenzará una suerte de triángulo amoroso. Muchos podrían creer que Inar slash Lily es el protagonista de la chica danesa. Después de todo, es su historia y su lucha y su sufrimiento. Pero ese no es el caso, la mayor parte de la cinta es presentada desde el punto de vista de Gerda. Es a través de ella que vemos cómo su vida cambia, cómo tiene que reaccionar a todo lo que le sucede a su esposo, y cómo lo apoya en todo momento a pesar de que la relación pase de ser amorosa a ser completamente platónica, o más bien amical. Gerda entiende a Inar, se trata de la máxima esposa comprensiva, tanto así que por momentos sus reacciones pueden resultar algo bizarras o incomprensibles. Pero es precisamente por todo esto que la chica danesa no llega a ahondar del todo en el personaje de Inar. Sabemos que efectivamente se trata de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, no está loco, simplemente necesita convertirse en quien verdaderamente siente que es. Pero a la vez, la cinta nos deja con bastantes interrogantes. No sabemos muy bien cuáles son sus sentimientos hacia Gerda, y no sabemos cómo le afectan las operaciones, fuera de lo físico obviamente. Su breve romance y vento de la amistad con Henrik sirven para definir su situación, pero no tanto para desarrollarlo como un personaje tridimensional. Al igual que en Brooklyn, las actuaciones no tienen nada que ver con las deficiencias que la chica danesa pueda presentar. A pesar de tener al protagonista menos desarrollado, Eddie Redmayne es excelente como Inar slash Lily. Su actuación es 100% creíble, lo cual hace que su gradual transformación funcione, y que nos preocupemos por el personaje durante sus momentos más difíciles. Quizá sus manierismos son algo repetitivos a la hora de interpretar a Lily, pero no es algo demasiado grave. Con esta película, Redmayne sigue demostrando que se trata de uno de los actores más talentosos y con más rango trabajando en Hollywood hoy en día. Sin embargo, no puedo evitar mencionar que la gran Alicia Vikander se roba el show. El 2015 definitivamente fue su año, tuvo un papel memorable en el agente de Cipoll, dio una actuación magistral en la excelente Ex Machina, de hecho también debió ser nominada al Oscar por dicho trabajo, y en la chica danesa desarrolla a Gerda de tal manera que nos es increíblemente fácil identificarnos con ella. La situación en la que se encuentra Lily es definitivamente más extrema, pero es Gerda quien debe reaccionar a todo, quien debe ayudar a su exesposo y quien debe dejar ir al hombre que solía amar para que se convierta en quien verdaderamente es. Vikander lo va a transmitir con total éxito toda esta transformación interna, y aunque su actuación es menos vistosa que la de Redmayne, es más poderosa. La chica danesa es una película que me afectó mucho a nivel emocional, quizás más de lo que esperaba, gracias a su abrupta pero efectiva conclusión, grandes actuaciones y personajes creíbles. El icono se enfoca más en el personaje de Vikander que en el de Redmayne, lo cual debilita un poco la narrativa, pero al final de cuentas la sienta logra transmitir la sensación de alienación que una persona como Lily podría llegar a sentir, especialmente en la época en la que vivía. El film es, por momentos, trágico, pero contiene suficientes elementos esperanzadores como para no dejar deprimidos a sus espectadores. La chica danesa no llega a cumplir todo su potencial, pero es lo suficientemente buena como para que la pueda recomendar con total seguridad. Yo le pongo tres estrellas y media sobre cuatro, no es perfecta, tiene todas las eficiencias que he mencionado, pero bueno, sí, sí es bastante buena, especialmente gracias a las actuaciones y especialmente a la de Vikander, a quien realmente me muero por ver más películas, es muy buena esa actriz. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre la chica danesa, ojalá hayan disfrutado de este video, gracias como siempre y chau. Gracias por ver este video, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.